Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La angustia se apodera de los familiares del joven Joendi Antonio Corcino Erasme, sobre todo en el caso de su progenitora, la señora Carmen Normandia Erasme, quien está sumida en la incertidumbre ante la repentina desaparición de su vástago, quien lleva desaparecido desde el pasado miércoles 6 de septiembre de este año. La madre afligida hace un llamado urgente a las autoridades para que se sumen a la búsqueda de su hijo de 31 años, quien se esfumó misteriosamente de su hogar en el sector Lima, Baitoa, en Santiago. La última vez que lo vieron fue la tarde de aquel miércoles, que fue cuando salió de su vivienda para participar en un evento musical con su líder, ya que Joendi era percusionista. Carmen Normandia Erasme ha formalizado la denuncia ante las autoridades pertinentes, incluyendo a la Policía Nacional y la Fiscalía de Santiago. Ella recalca que su hijo no es alguien que solía ausentarse por largos periodos sin dar señales de vida a la familia. Mi corazón está lleno de tristeza y desesperación. En ocasiones, intento distraerme limpiando la casa, pero mi mente no cesa de preocuparse, comparte Normandia Erasme. Por otro lado, en las redes sociales se pone a circular rápidamente un vídeo que expone a la conductora del metro involucrada en la colisión ocurrida la mañana de este sábado. En las imágenes, se observa a la guía de la unidad manipulando su dispositivo móvil mientras operaba el tren. El incidente menor entre los vagones se registró en la estación Mamá Tingo, ubicada en Villa Mella, Santo Domingo Norte. Aunque la información disponible es limitada, se pudo apreciar por medio de algunos audiovisuales, que varias personas resultaron lesionadas, aunque no han confirmado el estado actual de los afectados. Una fuente asegura que fueron al menos siete personas, según información confirmada por Noticias Sin. Las personas heridas fueron trasladadas al hospital Ney Arias Lora para recibir atenciones médicas. Según informaciones preliminares, un vagón se salió de su vía y colisionó con otro. Varias autoridades están llevando a cabo investigaciones para esclarecer los detalles del incidente y de ser necesario, determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que se emita un comunicado oficial para proporcionar más información al respecto.